Y hoy hemos decidido arrancar este programa de Nunca es Tarde de manera diferente. Hace pocos días se cumplían 20 años de aquel fatal accidente que se cobró la vida de Gilda, la cantante de música tropical. En la jornada de hoy se va a estar presentando una película o homenaje a ella, pero nosotros también queremos hacer un homenaje a esta gran cantante, que no está en vida, pero que en realidad su música la podemos escuchar todos los días y que realmente hoy mucha, pero mucha gente disfruta de ella. Nosotros vamos a disfrutar en la voz de un santafesino que nos acompaña en la jornada de hoy, Alejandro Pieri. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí, espérame. Te pido yo por ti volveré. Tú por mí, espérame, no me olvides. Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré. Tú por mí, espérame. Te pido yo por ti, volveré. Tú por mí, espérame, no me olvides. Volveré. Tú por mí, espérame, no me olvides. Me arrepiento de este amor, aunque me cuesta el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama está abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cuesta el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. ¡Eso! Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cuesta el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. No me arrepiento de este amor. Alejandro Pierini con nosotros. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Nunca es tarde. Gracias por venir y por acompañarnos en este homenaje a Gilda. Representa mucho para vos también, Gilda, ¿no? Así es. Bueno, como charlábamos un poquito detrás de cámara, yo soy cantante melódico, pero dentro del repertorio tropical incorporé, desde que comencé con esto del canto, a las canciones de Gilda. Porque tienen una letra muy bonita, muy sentida. Son canciones románticas, que es dentro del género en el que me muevo. Así que un gusto y un honor para mí compartir en este día tan especial y en esta semana donde ha habido tantos homenajes y tributos. Así que un placer para mí. Igual sumaste varias canciones de Gilda al repertorio, ¿no? Sí, sí, hemos sumado. Y bueno, en esta versión también de rock, que ha habido muchos músicos que han reversionado sus temas. Así que también me pareció oportuno compartirla con ustedes para cambiar un poquito el ritmo y hacer un poquito de todo. Bien, venís de Santa Fe, de San Carlos Centro, en realidad. Así es. Contale un poquitito a la gente, ¿hace cuánto que arrancaste con esta carrera como milódico, como decías? Bien, hace un poquito más de dos años que estoy cantando. En realidad soy músico desde chiquito, soy trompetista. Y bueno, después por motivos de estudio, justamente, cursé mis estudios universitarios aquí en Paraná. Así que un placer volver aquí. Y después de mucho tiempo retomo la música con esto del canto que lo tenía pendiente, que es algo que siempre me gustó. Y bueno, empecé a tomar clases en Santa Fe con Gustavo Ciero. Le mandamos un saludo a mi profe. Un saludo grande para él. Y bueno, por suerte se abrieron puertas, oportunidades y muchas satisfacciones, que es básicamente lo que hace la música, nos alimenta el espíritu, nos llena el alma. Así que muy contento, muy conforme. Y bueno, sigo preparándome y aprendiendo de esto para poder continuar creciendo. ¿Y qué puertas se abrieron los próximos días para que la gente te vaya a ver y vaya a disfrutar un poco más de tu música? Bueno, vienen fechas moviditas, lo que es la zona, Galvez, Esperanza, San Jerónimo Norte, Frank. Y prontito las fiestas patronales de San Carlos Sud, que son ahora fin de septiembre. Así que vamos a estar ahí, con música de todos los ritmos y para todas las edades. Bien, perfecto. La roqueó, dijo María. Nos cambiaste ahí el ritmo, venía medio cumple y metió a roquear. Gracias, Alejandro, por venir y obviamente desearte lo mejor en tu carrera. Alejandro Pierini, con nosotros en Nunca es Tarde.